Chile, fértil provincia y señalada, en la región Antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Es Chile norte a sur de Gran Longura, costa del nuevo mar del sur llamado, tendrá del este a oeste de Angostura, cien millas por lo más ancho tomado. Bajo el polo antártico en altura, de veintisiete grados prolongado, hasta Dulmar Océano y Chileno mezclan sus aguas por angosto seno. Magallanes, señor, fue el primer hombre que abriendo este camino le dio nombre. Digo que norte a sur corre la tierra, y baña la del oeste la marina. A la banda del este va una sierra, que el mismo rumbo a mil aguas camina. En medio es donde el punto de la guerra, por uso y ejercicio, más se afina. Venus y Amón aquí no alcanzan parte, sólo domina el iracundo Marte. Pues en este distrito demarcado, por donde su grandeza es manifiesta, está a treinta y seis grados el estado, que tanta sangre ajena y propia cuesta. Este es el fiero pueblo no domado, que tuvo a Chile en tal estrecho puesta, y aquel que por valor y pura guerra, hace en torno temblar toda la tierra. Es Arauco que basta el cual sujeto, lo más de este gran término tenía, con tanta fama, crédito y concepto, que de un polo al otro se extendía, y puso al español en tal aprieto, cual presto se verá en la carta mía.